Música Bueno, hasta luego Caseros y Rioja, auténtica clavada porteña, corazón de un barrio El Parque de los Patricios, que late con el palpitar de un club El Club Atlético Huracán Música Patricios, nacido aquel 12 de septiembre de 1902 Cuando los concejales le imponían su nombre rindiendo homenaje al regimiento de Patricios A su heroísmo En septiembre, mes de la estación más bella del año En el día del árbol sinónimo de vida Y mes que marcará los grandes acontecimientos de la institución Tan importante es este barrio Que según una teoría, la del historiador Furlong La primera Buenos Aires de 1536 por Pedro de Mendoza Se funda en los terrenos de la hoy Plaza Cusace Paz Y sin lugar a dudas, esta ha sido y es hoy un auténtico bastión quemero He parado en esta plaza Esta plaza se formó, era media plaza digamos Yo vivía acá en la calle Grito Asensio Atuel Y parábamos con el padre de Pipo Ingenieri Parábamos con los Minici, los Lozada El hermano de Olga Subarri Veníamos a esta plaza a veces a jugar Pero veníamos a jugar en esta plaza que era acá En todo el terrenedor de ahí Para acá era un circo Y José C. Paz, ahí vivía en los Muraco Nelson Muraco Venía a jugar con nosotros también Bueno, al último nos juntábamos todos los pibes Porque la mayoría de la gente de acá era toda de Huracán Porque este era el barrio de Huracán Siempre fue el barrio de Huracán Barrio